Muy bien, buenos días, recta final, hoy es el último día, tendremos conferencia de clausura y empezamos con esta primera sesión con los que estamos, esperemos que os vayáis incorporando más gente después. Es una sesión que el año pasado fue muy interesante también para los de primero porque no nos centramos en las tesis de cada uno, ni en las líneas de investigación de los grupos que creo que han quedado ampliamente cubiertas en vuestro imaginario, sino en las experiencias de movilidad donde se incluyen asistencias a congresos, donde se incluyen estancias de investigación o participación en proyectos o en actividades dentro del departamento. El día de hoy están convocadas tres personas que de alguna manera están vinculadas al departamento y que son ese perfil de doctorado o de doctorando, en este caso doctorando y doctoranda, que realizan la tesis dentro de la comunidad del departamento literalmente, es decir, que se están moviendo constantemente entre nosotros. En la jornada doctoral de abril los perfiles que expondrán sus experiencias de movilidad no necesariamente tienen esta vinculación, sino que tenemos otro tipo de perfil de doctorando que realiza la tesis sin estar ubicado literalmente en el departamento. Aunque hablarán tres personas, nos falta Marta Lópera que está en camino, es una sesión abierta de intercambio entre todos los que venís de tercero y podéis en cualquier momento pedir la palabra, intervenir y enriquecer la sesión. Supongo que os conocéis, pero para los de primero, si no os conocéis o no os recordáis, porque creo que ambos han expuesto, tanto Metzeri como Daniel, Metzeri Sánchez está haciendo la tesis entre Critic y Polcom, estaríamos inicialmente Critic con Pilar Medina y la codirección de Cristina Perales y está vinculada a la Cátedra Ideograma que os presentaron con pinceladas el grupo Polcom. Daniel nos viene desde el grupo Cinema, ya conocéis la presentación de su línea de investigación. Si recordáis, Daniel cuando hizo su presentación nos dijo que había hecho una gran cantidad de actividades en tándem con Marta Lópera y comentó justamente esa capacidad que tenemos de relacionarnos con gente de otro grupo y encontrar elementos de sintonía. Marta Lópera está vinculada a CAS. Yo les he pedido también que vengan, no sólo para explicar su experiencia de movilidad, sino algunas de las actividades que ellos dos en tándem han tenido a bien organizar para el resto de los doctorandos durante estos dos últimos años. Así que sin más, damos la voz a Metseril. Comprobamos si funciona el micro y si no te dejo este. ¿Hay otro más? Hola. Sí, se escucha. Gracias. Me ha traicionado la tecnología. Nada, ya había guardado esto, pero no pasa nada. Estamos preparados. Buen día a todos. Ya nos habíamos visto muchos de nosotros el día martes y el martes, bueno, tocó presentar la investigación, un poco los retos que he implicado, también respecto al grupo de investigación del que vengo, bueno, uno de los grupos que es CRITIC. Ahora toca el turno de, me han pedido de hablar sobre, como ha dicho Lorena, de hablar sobre mi experiencia en la Pompeu, mi vinculación, no sólo en términos laborales, sino también formativos. Bueno, también quiero, aprovecho para agradecer a Lorena Gómez, que me ha invitado, y al doctor Carles Scolari por la organización de toda esta semana de investigación, gran semana. Y he dividido esta presentación en tres aspectos. Por un lado hablaré de la vinculación, mi vinculación laboral y formativa con la UPF. Luego hablaré un poco sobre mi experiencia de movilidad, digamos, en el ECREA. Y luego hablaré también sobre algunos aspectos que espero que les sea de interés, porque a mí me fueron muy útiles, sobre investigación, sobre congresos y demás. Mi primer contacto con la Pompeu fue a partir de dos tesis doctorales. Dos investigadores como nosotros estaban en una crisis y necesitaban sacar la muestra y codificarla y demás. Una de las tesis se ha presentado, por cierto, esta semana, que es la de Lorena de Ferrari, y otra era de políticas, igual de la Pompeu, que hacía un análisis periodístico. Y también este fue, aunque de estas dos líneas de investigación en nada se asimilaban a la mía, sí que fueron importantes para mí, porque en la primera, es decir, la de Mark, fue mi primer contacto formal con Frame Analysis, y para mí eso fue de gran valor, porque terminó de orientarme a esa metodología. Yo vengo de la sociología y las metodologías en comunicación son para mí, desde el máster, totalmente nuevas. Después me fui de la universidad, pero no del doctorado, es decir, mi vínculo terminó ahí un poco como truncado, y fue muy bueno porque también pude ver cuál es el otro lado de qué significa hacer el doctorado en la universidad, un tanto desvinculada, pero sabiendo que tengo una tesis que hacer. Esta experiencia fue muy buena porque me permitió asociar, digamos, a la universidad la tesis, tengo que trabajar en la tesis y tengo que avanzar y tengo que presentarme y tal. Y salirme de la universidad me permitió esa perspectiva de desvincular la universidad con trabajo o con tal, y eso hacía. Me parece que fue la mitad del 2018, que llegaba por las mañanas, me iba a la biblioteca, pedía una tarjeta y me iba a la sala de la cuarta planta, donde me encontraba muchas veces a Tomasena, que está por aquí. Y esa sala la recomiendo porque es muy silenciosa y se puede trabajar y demás. También después de mucho tiempo descubrí que con esa tarjeta podía subir cuatro pisos el ascensor sin tener que subir las escaleras. Sí, sí, cuatro pisos, todos los días pesa un poco. Luego después llegó la cátedra, la cátedra de ideograma para mí ha representado una experiencia, una experiencia de muchísima satisfacción, porque ha representado un reto, y un reto no solo para mí, sino para la universidad, para ideograma mismo, para la secretaría, porque es una modalidad de presupuestación y de cosas de gestión y tal, que era totalmente diferente para todos. Para mí ha representado también una motivación, una forma de acercarme a la universidad, y también, claro que tiene sus pros y sus contras, porque ahora, en esta parte, ahora me ha tocado que me cuesta mucho trabajo de pronto desvincular este espacio de trabajo, que es la cátedra y mi trabajo, que es el día a día por las mañanas y demás, y después la tesis, que está ahí y que antes asociaba a la universidad y avanzaba y tal, pero ahora se ha vuelto como muy diferente, digamos, no mal ni bien, pero fue una modalidad totalmente distinta. Ahora también tengo que decir que el tiempo que dedico a la tesis es un tiempo de mucha más calidad, pero también es un tiempo mucho más reducido, pero bueno, yo creo que esto al final es cuestión de saberte organizar, de saber, sí se escucha, ¿verdad? Ah, sí, de saberte organizar y de saber hacer, de dividir, digamos, este tiempo es para la tesis, este es para la cátedra. Ya no hablaré de la cátedra porque ya hablo el miércoles, bueno, sí el miércoles, ¿no? El miércoles por el Com, y de pronto también ha salido a cuenta la cátedra, entonces me quedaría hasta ahí. He hecho aquí un poco de comercial, porque la verdad es que la cátedra es una iniciativa muy, muy, muy interesante, vincula a una empresa, una empresa en comunicación política tan reconocida como lo es Ideograma, con la Universidad Pompeu Fabra, ese rigor académico que nos representa. Todo empezó con una oferta como esta, el año pasado, en octubre más o menos, y yo la traigo a este momento para todos aquellos que quieran enviar una solicitud, dejo aquí esto, es una especie de comercial que no me lo han pagado, pero que yo se los dejo. También si quieren, puedo dejar la presentación, porque he puesto así como algunos guiños que son de utilidad. Luego hablaré ahora sobre mi experiencia de movilidad en el doctorado, es decir, el EREA, que también lo recomiendo porque es una actividad, son 19 días, bueno, en mi promoción toco 19 días, y estos 19 días son de intenso trabajo. Empiezas a las 9 de la mañana, terminas a las 7, y desayunas y comes y cenas siempre con las mismas personas todo el rato, compartes habitación con ellos y tal. En esta actividad también hay especialistas en todas las metodologías, desde cualitativas hasta cuantitativas, y es verdad que es muy intenso, pero te permite visibilizar que hay otras metodologías que posiblemente te sean de utilidad en tu propio objeto de estudio. Durante una hora y media más o menos, presentas tu trabajo de investigación, 15 minutos, después tienes a una persona, a un colega tuyo, un doctorando igual que te asignan por el apego a la investigación, por metodología, por cualquier aspecto teórico, esa persona te da un feedback directo, una retroalimentación de 10 minutos, y luego se abre el debate a las otras 15 personas que rodean tu grupo, un grupo de investigación como cualquiera, el mío era muy crítico, la verdad. Y durante hora y media más o menos, te están machacando, pero machacando en el buen sentido porque te recomiendan un montón de cosas, gente de todo el mundo que ha investigado sobre n cantidad de temas, te están recomendando principalmente un montón de ideas para, ya sea para retroalimentar tu objeto de estudio, o para invitarte también, porque es un espacio que está dedicado para eso. También en la escuela de verano, se hace un libro, cada edición tiene un libro y se publican todos los abstracts, además se publican los dos mejores trabajos, los más avanzados, mejor dicho, y todo el contenido de los talleres que se dio ese día, bueno, esos 19 días. En mi caso, podía solicitar la beca del cofre, pero decidí mejor aplicarme, digo mejor porque para mí era mucho más inmediato el pago, decidí aplicar para la beca de Le Crea, que ayer me he informado, y son dos becas que te da Le Crea y que apertura una vez que han sido seleccionadas cada uno de los integrantes, creo que es una semana o así, en la que tú puedes enviar un formulario y aplicar para esta beca. Un profesor decía en la universidad, bueno, en el grado, cuando hacía el grado en México, que las becas no son para quien las necesita, que sí, pero el trasfondo es ese, las becas no son para quien las necesita, sino para quien sabe llenar formularios, y los proyectos también es lo mismo, pero bueno, este formulario es un poco trampa y yo les invito a que lo vean, lo reflexionen, porque es muy interesante el cuestionario que envía, bueno, el formulario que envía Le Crea para aspirar a la beca. Aún no sale la convocatoria 2020, también me he permitido hacer este pequeño comercial, pero bueno, está la del 2019 y la mía que fue la del 2018 es muy similar, en febrero más o menos sale la convocatoria, dura un mes y pueden enviar sus proyectos de investigación, y este es el año justo, el primero o el segundo, en el que se recomienda ir a este tipo de actividades, porque ya tienes un poco más consolidado tu objeto de estudio, tu metodología, y es como mucho más enriquecedor que cuando vas en blanco y quieres ir a todos lados, es decir, cuando ya vas con un cierto recorrido, pues te vuelves más selectivo en las actividades. Y la última actividad, bueno, el último punto del que me gustaría hablar es el área de estudio, y únicamente lo que yo quería decirles es que hay que aprender a ser selectivos, hay que aprender a identificar qué congresos me van a servir por las fechas, porque también coincido con lo que decía Santi y Guillem el miércoles, este tipo de actividades te permite presionarte a ti mismo para terminar la metodología, para tener resultados, para hacer un corte de medio año, para hacer cualquier tipo de corte en la investigación, va muy bien presentarte a congresos y demás. Otra cosa que también quería compartirles es que se suscriban a los newsletters, y no sé, algunos ya conocerán esta web, pero para mí es la mejor, es la de Nico Carpentier, suscríbanse, es muy interesante, al principio les va a llamar la atención, porque te llegan todas las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con comunicación académica, sobre todo en Europa, va a aparecer en estos correos, minuto a minuto nos va a llegar un correo, y nos va a saturar la bandeja, pero es, al principio cuesta, pero ya después lo llevas con mucha resignación, pero también aprendes a ser selectivo, y aparte, en este tipo de invitaciones, pues por supuesto que hay congresos interesantes, y hay publicaciones, y hay call for papers y demás. Dice que no es seguro, pero sí es seguro, y es muy cutre, la verdad es que el sitio web, pero solo pones tu correo, te suscribes y ya está. Luego hablaré de las comunicaciones, que como ya lo había dicho, también coincidía con los compañeros, te permiten acotar, bueno, presionarte, digamos, para concluir, para avanzar, digamos, en la tesis. El último de aquí estoy esperando solo a que me digan el veredicto final. Y me parece que ya es todo. Si tienen alguna duda, ya nos preguntarán. Y ya está. Gracias. 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 Nos ha presentado antes, básicamente lo que vamos a hacer nosotros también es explicar a partir de nuestra experiencia personal en cuestiones de movilidad, de comunicaciones, de sinergias que se han generado entre los grupos de investigación y después de cara al debate, al turno de intervenciones, cualquier duda, comentario, sugerencia, inquietud, también estamos abiertos a todo tipo de feedback. Yo ahora me iré a París, a la Sorbonne Núbel 3 y creo que explicar el proceso de cómo ha sido aplicar y la burocracia puede ser de vuestro interés. No fue la primera universidad a la que apliqué, yo os recomiendo que escogéis una universidad que haya un investigador que os pueda ayudar, que sea de vuestro campo. Os recomiendo hacer cartas de motivación, que eso no quiere decir explicarles lo guay que es su universidad, ellos ya lo saben, sino que les puedes tú aportar. Entender que los académicos de otros países tienen otros tipos de cultura, es decir, a veces responden muy tarde, a veces tienen otros procesos vitales y que los que no somos conscientes es de… Acabo de tener un hijo, estoy enfermo y somos personas, entonces quiero decir que no penséis que sois lo primordial porque no lo sois para ellos, o sea, tú estás picando puertas. Yo lo que sí que he visto que les gusta mucho es decirles qué les vas a aportar, qué beneficio tú como investigador les vas a aportar. Os diría que tengáis un proyecto en el que él se sienta involucrado, en el que sea publicación, si puede ser, en el que haya un contacto con la Pompeu, hacer un correo atractivo y corto y sobre todo motivador. Una estada de investigación está muy bien, bueno, no la he hecho, pero espero que esté muy bien, entonces te permite hacer la mención internacional, pero tenéis que tener en cuenta que eso es dinero. Entonces yo tuve desde el primer año la idea de hacer la estancia por cómo me planté la tesis y empecé a ahorrar. Hay becas, pero hay pocas y depende del sitio. Yo me voy sin beca. Tengo compañeros de otros años que, por ejemplo, se fueron a América Latina o Sudamérica, no sé, depende de cómo lo vamos a entender. Y cogieron becas Santander, otros que van por la beca de los países catalanes. Si haces a Estados Unidos puedes intentar una Fulbright. Son altamente competitivas, aunque obviamente yo os ánimo a pedirlas, sin hacerlo yo. Y luego, una vez ya te hayan dicho que sí, no te desesperes con la burocracia, porque va a ser y va a ser lenta. Y finalmente intenta hacer un plan de investigación con tu investigador o investigadora de allá. Yo creo que esto es lo que te permitirá avanzar bastante en la tesis y sentir que formas parte de la universidad de allí. En mi caso pedí si podía formar parte del grupo de investigación, dijeron que sí. Y creo que eso también te puede aportar, no sé, valor en añadido. Sí, Marta ha comentado antes el tema del primer contacto con el investigador con el que estéis interesados. En mi caso, por ejemplo, en el que también estoy planificando una estancia afuera, este primer contacto vino a través de un congreso internacional. Los congresos creo que son una muy buena oportunidad para no solamente presentar tu tema, sino también presentarte tú mismo, establecer estas vías de diálogo. Y también es una forma de abordar a los investigadores en los que podéis estar interesados para que ya tengan en la órbita vuestra investigación, aunque después eso se materialice en una estancia de investigación o en cualquier otro tipo de diálogo. Entonces, en ese sentido, lo que ha dicho Metzeri me parece muy importante, que es suscribiros a la lista de Nico Carpentier, de The Comlist. De verdad, hacerlo al principio es terrible porque hay que cribar muchísimo. Vais a estar enterrados bajo toneladas de call for papers y de congresos que están relacionados con la comunicación, pero no directamente con las líneas de estudio. Y aún así se encuentran muchísimas convocatorias que después activan esos espacios en común y activan esos contactos, que después pueden dar el salto, como comentaba Marta, a las estancias y a otro tipo de sinergias. Pero suscribíos, de verdad. Sí, porque picar puerta es mucho más difícil. Bueno, creo. Es decir, y también ellos que hayan visto que te has movido lo aprecian mucho. Te ven con un perfil más internacional y con ganas de moverte. Puede que hayan ido al mismo congreso que tú, aunque no os hayáis visto. O sea, moveros. Al final es eso. Vale, esto es para lo que hace el tema estancia. Yo creo que con Mercería os ha hecho la parte más, no sé, más de escuela, de doctorado. Y nada, nosotros, bueno, era un poco comentarlo en realidad. Son Dani, Guillén y yo llevamos dos años, más o menos, que estamos colaborando juntos. Somos de grupos de investigación distintos. Y creo que ha ido muy bien porque ha fomentado escuela de doctorado. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente, los que tenemos beca, pues aún tenemos algún contacto con nuestros compañeros, pero los que no, a veces me da la sensación de que estamos un poco solos. Entonces, a veces, desde una conversación en ascensor a un café, que es como surgió esto, pues llegas a conocer a otra gente, a otros equipos, a otros profesores, a otros departamentos. No sé, si quieres explicar un poco cómo fue la jornada. Básicamente, yo ya hice alusión a estas jornadas, conferencias que organizamos en colaboración varios grupos. Me gustaría, antes de nada aquí, pues comentar que Marta y yo, por ejemplo, ya nos conocíamos del máster, pero a Guillén, en cambio, lo conocimos después, se incorporó a esta idea que le pareció también buena. Y me gustaría vincular esto, de alguna forma, con la cuestión de la relación con la universidad. Yo he estado un poco, antes me comentaba su caso, en el que estaba dentro o fuera, a nivel laboral, contractual. En mi caso, yo también he pasado etapas en las que he tenido una vinculación más directa con la universidad, a través de proyectos de investigación, colaboraciones. Pero tener una vinculación con la universidad no se refiere únicamente a nivel contractual, sino también a la vida universitaria y el uso de los espacios habilitados, como las salas de estudio de la biblioteca, la cafetería, algo tan básico, genera al final también unas dinámicas de contacto donde pueden surgir estos proyectos. Y, de hecho, me ha hecho mucha gracia porque Marta lo ponía aquí como algo anecdótico, que esto había surgido como una conversación de ascensor, pero es que muchas cosas surgen así a veces. Entonces, no tener un tipo de relación contractual o laboral con la universidad que nos haga sentiros desplazados o que sois como algo externo, porque en realidad creo que gran parte de los doctorandos nos encontramos en esta situación un poco de entrada y salida y de movimiento constante, no solamente en la universidad, sino en la ciudad. Estamos viviendo fuera, venimos, o sea, que aprovechar este tipo de espacios comunes para poner en relación las líneas de investigación, las inquietudes y demás. Espacios como este creo que son fundamentales para generar esas dinámicas y después se traducen en cosas materiales como son estos dos congresos, estas dos jornadas. La primera fue algo muy, muy íntimo, era un espacio reducido, nosotros mismos organizamos las comunicaciones, pero funcionó muy bien, funcionó muy bien, hubo una buena respuesta por parte del público, toda la gente que nos ayudó a organizarlas era proactiva y estuve de acuerdo en organizar una segunda jornada y la segunda jornada ya fue un día entero, tuvimos invitados con más renombre, o sea, más allá de nosotros mismos, fue creciendo. Entonces las cosas surgen de forma accidental a veces, pero después es como una bola de nieve y adquiere otras dimensiones. Entonces mi recomendación es eso, que la tesis es un proceso muy solitario y es cierto que la lectura y la escritura son cosas que hace uno mismo y son muy individuales, pero compartirlo con los demás y que hayan estas fricciones, aunque pueda dar miedo al principio porque uno siente que está entregando parte de su intimidad o que está revelando cosas con las que es muy receloso porque no deja de ser algo en progreso, es muy, muy enriquecedor. Sí, además yo quería destacar que tuvimos mucho apoyo por parte de los coordinadores de todos los grupos, incluso financiación, no nos pusieron ningún problema y al contrario, creo que se nos impulsó. Ellos no lo tenían contemplado en el presupuesto y, quiero decir, que vinimos nosotros en plan con un papel, una idea y nos abrieron la puerta. También fue muy curioso que, obviamente, esperábamos una respuesta a lo mejor más positiva de los profesores de nuestro departamento, pero cuando hicimos una invitación a profesores de otras universidades, desde privadas a públicas, y esta es gente que vino sin cobrar, o sea, que también se tiene que decir, y la verdad es que vinieron, nos ayudaron muchísimo y otros grupos de investigación que a lo mejor por temática no estaban involucrados, sí que nos dieron su apoyo a nivel de, pues desde la difusión hasta lo que necesitéis, y hasta así es hacerte el tuit, ¿no? Es decir que al final, es decir que sí, en mi caso había una relación contractual, pero creo que si realmente venís con una idea potente, os abrirán la puerta y os darán apoyo. Sí que hablamos muchas veces de conferencias y congresos internacionales como si fuera algo muy lejano, pero se organizan aquí mismo. Quiero decir que esto no es una cuestión tampoco de montarse en un avión y cruzar a la otra punta del mundo, sino que aquí mismo Marta y yo hemos participado como voluntarios en el Transmedia Literacy, hemos estado en muchos, en el Gender también, hemos estado en muchos congresos internacionales que se han organizado aquí mismo y empiezan por cosas así, pensamos, por iniciativas grupales, pero que empiezan siendo algo pequeño y luego va generando esto. Y que hay muchas actividades formativas aquí, que además, que ya sé que algunas veces, pues no os irán bien por horario, pensaréis que perdéis tiempo, pero también pensad que la formación luego, obviamente todo que a saber es bienvenido, pero además en la cuya la NECA esto luego os lo valoran. A ver, que tenéis que pedir el certificado y guardarlo, pero eso está claro y tal, pero, quiero decir, que también es un buen espacio para ir haciendo currículum, para conocer y también porque muchas veces se enseña nuevas metodologías. Si no me acuerdo mal, hace ya dos años vino alguien a explicar narrativas transmedia, ¿no?, sobre Tarzán, puede ser, lo organizó Medium, ahora han organizado también Medium, pues un tipo, un espacio de lectura, que ahí también podéis conocer gente que esté dentro o fuera, no sé, es decir, que sí es cierto que es solitario, pero también se puede promover hacer sinergias. De hecho, la última sinergia, que es más o menos lo que, bueno, la última sinergia que habíamos planteado, ¿vale?, es que, a ver, es verdad que pues Dani y yo nos llevamos muy bien, eso no lo vamos a negar, ¿no?, pero, que sí, porque parece que lo hagamos dos juntos, pero también es porque si funcionas bien con alguien a la hora de trabajar, pues, oye, piensas, ¿por qué no hacer trabajos también interdisciplinarios, grupos de investigación distinta, aportas diferentes publicaciones, puedes ir a congresos distintos, puede ir uno firmando primero y el otro segundo y que se lo haga el pago uno o al revés o público, no sé, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, escribimos un artículo de Twin Peaks que en parte bebe de la tesis de Dani y fue como, bueno, yo no había estado, bueno, no había estudiado en profundidad la temática, me pareció interesante y creo que intenté aportar muy gran adrena y lo mismo hizo Dani, fuimos a un congreso, que además era un congreso de la ASA, que es de la Association American Sociology Association, que es bastante conocida, es como un AMCR, pero de sociología, y nos cogieron y fuimos uno de nosotros y pudimos firmar los dos, quiero decir que a veces la combinación de dos o tres autores pues te permite ir a otros ámbitos que de otra forma no irías, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, del congreso intentamos hacer un, nos presentamos a un chapter con Guillén, no salió, a veces estas cosas pasan, pero bueno, se intentó, o sea, se picó a la puerta. Otra cosa es que te la abran. Pero, bueno, era más o menos esto, luego si alguien tiene más preguntas o quieres añadir algo más, estamos abiertos. Voy a cerrar mi correo. Vamos a ver, primero, ¿alguien tiene algo que comentar, que decir, que añadir? Algunos de los de tercero que queráis hacer algún matiz a los compis de primero que nos están acompañando, no sé hasta qué punto os queda lejos, no os ha de quedar lejos, porque se pican muchas puertas antes de que una se abra, se envían muchos call for papers antes de que te vienes el correo fantástico y te acabas de leer, ¿no? Y bajas el rolet, dice que sí, es fantástico, ¿no? Y se retiene, se consultan muchas fuentes de financiación, ¿sí? Ya sabemos que la movilidad, os lo explicó Carlos el día que dábamos la bienvenida a los de primero, no podemos decir que sea obligatoria, pero sí podemos decir que casi es obligada, os ayuda. No importa vuestro objeto de estudio, no importa que sea muy local, siempre hay algo que metodológicamente os puede enriquecer, siempre hay red que podéis conocer, siempre hay colaboraciones que surgen, ¿sí? A veces no hace falta moverse, ¿sí? Cuando hablamos de movilidad no hace falta irse a un congreso y cruzar el charco y pagarse un billete de avión que nos resulta inviable según la ocasión o pensar en una estancia, ¿no? Cuando decía, hay pocas becas, sí, hay pocas becas, ¿no? Hay apoyo de cofre, es parcial, ¿no? Pero el que está pagando un alquiler aquí lo tiene que seguir pagando y se tiene que pagar una estancia allí, pues es una inversión de dinero. Bueno, pensad que también hay soluciones, ¿sí? Más próximas, más factibles, ¿no? Y siempre es ir intentando una vez y otra ver lo que os interesa. Programad vuestra estancia, ¿sí? Si es metodológica, pensad en qué momento de vuestro desarrollo de los próximos tres años os va a convenir. Si preferís hacer una estancia cuando ya tengáis material a compartir, ir a buscar, ir a picar esta puerta diciendo, oye, que yo voy a aportar, yo te voy a dar un punto de vista, que quizá podemos hacer un artículo, ¿no? Porque tú eres un crack en el tema y yo te estoy apuntando el punto de vista de la parte hispánica que tú no la contemplas. Surgen muchas cosas interesantes, ¿sí? Entonces, ser estrategas en esto. Joao, ¿te paso el micrófono? Y hacéis aportaciones. ¿Hay otro micrófono por aquí? ¿Os lo quedáis vosotros y yo me quedo con el público? Bueno, un aporte, ¿no? Porque, bueno, yo soy de primer año, pero año pasado tuve la oportunidad de participar de tres congresos internacionales en Latinoamérica. Y una cuestión que para mí es central es que una ventaja es que, como la gran mayoría, la preselección es con resúmenes, tú puedes vender humo. Y si sale, tú te inventas lo que tú dijiste que ibas a hacer y ya está. Y entonces, tampoco, digamos, es un poco malo lo que yo estoy diciendo por un lado, pero, digamos, porque por veces hay un autor brasileño que decía que la mejor musa del mundo es el deadline, ¿no? Y entonces, en congresos internacionales yo creo que también lo es. Muchas cosas uno no se está planteando en hablar sobre y hacer ese tipo de actividades te obliga a hacerlo. Doy un ejemplo. Hay un evento grande en Colombia que se llama el Festival Internacional de la Imagen y, pues, yo iba a presentar mi tesis en una comunicación, pero abrieron un espacio para unas ponencias, que ahí sí era un espacio un poco más de estatus académicos, qué sé yo, y realmente mi tema de maestría era muy específico, pero yo había sido del primer ciclo de humanidades digitales en Colombia, que por su vez era el primer ciclo de maestría y humanidades digitales de toda Sudamérica. Entonces, yo me invité, puse siquiera sin consultar a un amigo mío de la maestría como parte de la mesa, y inventei una mesa sobre un balance crítico sobre el primer ciclo de formación en humanidades digitales en Colombia. Y me lo aprobaron, y de allá tuve que inventarme lo que presentar, pero eso fue la segunda parte de la cuestión. Entonces, creo que con un poquito de inventividad también se puede hacer y no es tanto un misterio así. Un consejo, si hacéis esto en ICA, por ejemplo, ICA no te deja, mira a Carlos, ICA te pide el texto completo, pero la ventaja es que como el calendario lo tenéis muy claro, esta invención del texto completo, en este caso no del abstract, sí que la podéis hacer planificada con tiempo, pero sí, de acuerdo que a veces hay que lanzarse un poquito a la piscina y obligarse, con estos deadlines, Carlos. No, quería agregar un par de cosas sobre esto de los congresos. Ah, antes se mencionó la lista de Nico Carpentier, que ya lo hemos dicho varias veces, es útil, cada mañana te llegan unos cuantos e-mails, pero hay ofertas de trabajo, call for papers o participación en libros. El tema de los libros, claro, muchos de ustedes están ya empezando recién ahora la tesis, pero una vez que avancen, piensen que muchos libros, no es que están buscando autores súper famosos, lo que buscan a veces es variedad, a lo mejor están haciendo un libro global sobre fake news y no tienen ningún autor que cubra o un país de América Latina o que cubra España. Y bueno, si a lo mejor mandan un abstract o propuesta para un capítulo de libro y ellos están buscando un enfoque global, encaja perfectamente. Esto tiene que ver con las becas, tiene que ver con todas las propuestas, hay que presentarse. Si uno no se presenta, no, porque siempre ganan en esto, ganan en lo otro. Bueno, si uno no se presenta, nunca vas a ganar. Y bueno, esa es un poco la ley. Respecto a los congresos, yo creo que hay dos tipos de congresos, no solo en el área de la comunicación. Están los grandes congresos generalistas, llamémoslo así, de las grandes organizaciones. Ella mencionó, Marta, el de Sociología, que fue acá en el fórum, ah, no, fue el otro. Acá se hizo el de Sociología en el fórum, una vez. No, LASA, Latin American Studies, no. ELISA, el International Sociological Association. Sí, el Congreso de Sociólogos junta como 5, 8 mil personas. ELISA y ELIPSA. Sí, es bestia, digamos, van todos los sociólogos, es el gran Congreso de Sociología. LASA es Latin American Studies, es prácticamente una organización que montaron los que hacen estudios latinos en Estados Unidos. La mayoría son de América Latina, pero no solo. Y este congreso va circulando, o sea, hace pocas veces si son Europa. Generalmente circula por las Américas. Y ahí hay bastante actividad, obviamente, de gente de comunicaciones, ciencias sociales, pero hay bastante de comunicación. Y después, en el ámbito de la comunicación, congresos generalistas, hay dos. Lo que nosotros llamamos ICA o ICA, y la IAMCIAR o IERI se llama también en castellano, que son las dos grandes organizaciones. La ICA, ICA, es más estadounidense, nació en Estados Unidos en los años 50 y se fue globalizando. Habiendo nacido en Estados Unidos, tiende a ser un poco más empírica, cuantitativa, pero obviamente entra de todo. Es la más exigente en ICA o ICA, sobre todo casi todas las divisiones, porque son como 25 divisiones, por eso un congreso generalista. Hay comunicación y tecnología, comunicación y videojuegos, adolescentes y medios, son 20 y tantas divisiones. Alguna pide un abstract extendido, que es un abstract más largo, un par de páginas. Pero en general piden artículos completos. Por eso es muy exigente. Y a su vez tiene un ratio de aceptación de un 35%. O sea que de cada 100 propuestas que reciben de artículo completo, solo cuela el 35%. Es la más exigente. Pero no publican los proceedings, no publican libros. ¿Por qué? Porque se supone que uno manda un paper ahí, ya sea que lo reboten o no, te lo mandan con comentarios. Eso cierra el 1 de noviembre y te responden en febrero. Yo ahora he estado evaluando para ICA y realmente toda la gente que participa evalúa. Y hacemos evaluaciones serias, como si fuera una revista. Entonces está muy bueno si uno tiene un artículo, lo manda ahí, es un primer filtro que uno puede recibir, inputs, y después mandarlo a una revista, por ejemplo. Uno ya ahí tiene una primera lectura. Esto no garantiza nada, pero por lo menos lo han leído colegas de un circuito internacional y puede tener un buen input. Es el congreso más competitivo para ir. Pero yo creo que es el más interesante, porque uno va ahí, está la plana mayor, la gente más respetada en la investigación y en comunicación de todos los planetas, está ahí, de todos los planetas está ahí, los famosos, hay mesas redondas, hay conferencias. Este año fue en Washington, el año pasado fue en Praga y el año que viene es en Australia. Pero ya cerró el plazo, el 1 de noviembre. Cada año, el 1 de noviembre, cierra ICA. En febrero te dicen si estás aceptado o no y el congreso suele ser la última semana de mayo. Y la otra gran organización es la IAMCIAR, que este año fue en Madrid. El año que viene es en China, en Tijuana, la primera o segunda semana de julio. O sea, todo va hacia oriente. ICA se va a Australia, los otros se van a China. IAMCIAR es... Salta. Solo abstract. Sí, pero suele saltar. Sí, se han hecho en Sudáfrica, es más global, es menos estadounidense, si se quiere. Pero, digamos que el nivel de cualidad yo creo que es más bajo. Porque piden solo un abstract. Y después, bueno, esta es una gran categoría. Están los grandes congresos y después están los pequeñitos. Que suelen ser los más interesantes. Porque si uno dice, yo estoy investigando tal tema, vas a un evento que a lo mejor hay 50 personas, pero son los especialistas de ese tema. Y de ahí salen contactos, propuestas de libros, todo. O sea, no es merecer los pequeños congresos. Por ejemplo, acá el año que viene se hace uno de City Branding, que es un evento de nicho, digamos, pero que viene la gente más potente de City Branding. A quien le interese ese tema va a estar acá. Y es ahí donde encuentras tus interlocutores, salen las estadías de investigación. El gran congreso hay que ir, porque es el gran espectáculo, digamos, de la comunicación y escuchar en qué anda toda esta gente, ver cómo funcionan. Los grandes congresos de ICA hay 3.000 personas, ninguna sesión empieza 30 segundos tarde ni termina 30 segundos después. Hay muchas sesiones. Sí, no, puede haber 50, 40 sesiones paralelas. Hay preconferencias, uno puede ir uno de los diantes y hay conferencias específicas. Hay postconferencias. Es impresionante. Es impresionante. Congresos mastodónticos donde ninguno tiene la impresión de haber tenido la experiencia de congreso del de al lado, porque con tantas sesiones paralelas, cada uno tiene su vivencia del congreso. Pero siempre encuentras un panel, un workshop, una mesa de trabajo donde de alguna manera tocan tu tema. ¿Por qué no quieres intervenir? Perdón, perdón, diría, hay una subcategoría que son congresos que piden el abstract, uno lo manda por correo y a los 30 segundos le dicen está aceptado por revisión ciega de pares. Esos son congresos, se hacen bastantes en España, suele haber bastantes de este tipo de congresos y en otros países también. Son congresos hechos para facturar. Quieren meter a todo el mundo adentro porque necesitan dinero, todo el mundo paga. A veces no va toda la gente, pero mandan a alguno a buscar el cartoncito que dice que presenta un paper. Son poco serios. A veces funciona, uno puede conocer gente, se pueden comer buenas tapas o buen menú local, hacer turismo, si una ciudad interesante puede ser agradable para hacer turismo, pero un congreso que te pide un abstract y a los dos segundos te dicen que está aceptado, no es serio. Uno va por otros motivos para divertirse, pero académicamente seguramente no es muy serio. Sí, y aquí estamos hablando de congresos y eso, como dice Carlos, yo justamente soy fortunate de Critic en tercer año. estoy haciendo la tesis sobre la diáspora y humanidades digitales como se habló por ahí. Y este año justamente fui a dos congresos en Edimburgo y Londres que la verdad es que al principio pensaba uff, qué interesantes estos congresos y que me portarán y todo, ¿no? Y entonces envié el abstracto, después después de un mes o dos meses pues me aceptaron y fui a presentar que fue súper bien porque yo estaba detectando los artículos, lo estoy haciendo por compendio, entonces mi segundo artículo lo que hizo es que me empujaba, o sea, en plan que tenía esta presión de que tengo que redactar alguna cosa porque justamente me pidieron un abstracto de dos páginas, después otro abstracto de como 300 palabras y entonces cuando presenta pues es, ¿no? Entonces esto es el aporte positivo, o sea, que me he presionado entonces he podido acabar los artículos al final porque sin esto creo que iba a tardar muchísimo pero cuando llegué ahí fue súper interesante como dices Carlos que de verdad que éramos como 50 personas los cracks de lo que es la diáspora todos estaban ahí y entonces fue como muy amigable además porque pudimos hablar entre todos podías hablar con personas que has citado en el artículo pero que nunca habías pensado que estarías en el mismo congreso que esta persona pues después no tuve proceedings eso entonces para mí académicamente no vale pero sí que hay el networking y también es interesante de ponerse en contacto con estas personas que es interesante y entonces te abren también puertas y eso y lo mismo me pasó también en Edimburgo que es exactamente lo mismo no, ahí era una barbaridad porque era una simplemente un congreso era demasiado grande o sea que sí sí bueno el tema de los proceedings claro a veces los proceedings incluyen solo un abstract porque si son congresos multitudinarios y publican proceedings hacen solo el abstract te ponen por ejemplo pero a ver mandar algo completo y que no tengan proceedings como la ICA y la ICA no está mal porque después lo mandas a una revista también eso muchas veces la gente los editores de las revistas muy específicas en estos congresos van pescando los abstracts los artículos incluso te invitan a participar dos cosas más ya hemos hablado alguna vez de esto no desprecien el formato del póster sobre todo cuando están haciendo la tesis o todavía no tienen resultados finales es mucho más fácil a lo mejor entrar con pósters a mí me ha pasado una vez que era un congreso muy multitudinario de ICA y no había lugar en las sesiones me dijeron mira presenta un póster me aceptaron la propuesta pero me dijeron en vez de presentar un paper presenta el póster así que me tuve que poner a hacer un póster pero no está mal y para hacer networking funciona muy bien sobre todo investigaciones que todavía no están cerradas work in progress hay sesiones de pósters en ICA hay sesiones de pósters todos los mediodías entonces es un lugar buenísimo para hacer networking uno va se para ahí frente con el investigador a la investigadora te cuenta y uno va mirando y cuando encuentras algo interesante vas e interactúas algunos congresos o algunas divisiones de estas mega organizaciones tienen lo que se llama el doctoral consortium que si son divisiones o organizaciones que tienen dinero tienen un área que invitan a las mejores propuestas de investigación de los doctorandos a los mejores proyectos de tesis yo cuando estaba haciendo mi tesis fue el 2000-2001 fui a un congreso internacional y me lo pagaron todo con el doctoral consortium o sea me pagaron pasaje y hotel ahí depende pero a lo mejor te puede ser una ayuda pero fíjense también eso porque puede haber ayudas para la gente que está haciendo el doctorado y te pueden dar una ayuda económica hay que presentar la propuesta de tesis y lo que uno está diciendo y bueno a lo mejor ellos seleccionan en función de la creatividad la innovación la importancia que puede tener esa investigación y te financian total o parcialmente Yo quiero añadir dos cuestiones y luego os voy a lanzar otra pregunta se ha hablado del tema de redactar artículos o de redactar capítulos de libro a veces no es tan solo la oportunidad que en los capítulos de libro es cierto se intenta publicar hoy en día libros que reúnan múltiples voces sobre temas específicos con lo cual si encuentras alguien que está trabajando algo afín es una manera también de empezar a hacer visibilizar pero es una manera de redactar mucho más relajada la de un capítulo de libro que no tienes ese corsé de las revistas del formato de las citas de que tú quieres hacer un marco teórico de tres páginas y el límite son cinco mil palabras y vas a hacer media página y va a ser una lista de autores que crees que tienen que estar allí porque luego sus referencias tienen que estar al final cuando uno hace un capítulo de libro como una redacción inicial de elementos de vuestras tesis puede ser muy útil porque tienes un formato más amable con esas primeras redacciones la otra cuestión sería este tema de las estancias de movilidad no sé cuántos de vosotros habéis hecho o habéis tenido oportunidad de hacer estancias si alguien más quiere comentar la experiencia yo para Marta porque estoy interesada en la misma universidad a la que te vas el proceso burocrático no me llega a quedar claro porque siempre que escribo pues es como primero tienes que tener la carta de invitación de un profesor de allá y dices bueno pues todavía no he escrito ninguno pero bueno tengo algunas cosas miradas a partir de ahí cómo funciona o sea cuál es el cronograma qué pasos hay que seguir porque eso no llega a quedar claro bienvenido a Francia Francia yo creo que es excesivamente burocrática lo digo porque en el grado me había ido fuera a ver yo tuve mucha suerte tuve también un apoyo o sea por parte de mis directores de tesis a los cuales agradezco pero nada yo busqué la persona que me interesaba hice dos cartas de recomendación que fueron firmadas por mis directores de tesis puse referencias de otras universidades de mi grado básicamente hice una carta de motivación hice un currículum vital académico en todo esto y luego hice un correo corto motivador voy a cambiar el mundo que es mentira pero lo vamos a intentar y se lo envié tardan en contestar en Francia o sea se toman su tiempo no al profesor en plan usted me en este caso es una mujer y un hombre ustedes me supervisarían la respuesta es que sí entonces me pidieron un proyecto de tesis yo no tenía en ese momento porque yo lo hacía por compendio les dije por favor no uséis estos artículos pero esto es lo que tengo escrito tardaron dos semanas más entonces me dijeron que sí y entonces fue welcome tu la burocracia y también te pedían nivel de francés un mínimo también depende con quién te encuentres en mi caso aceptan cables inglés aunque te animan a que hables francés con lo cual paralelamente me apunté clases de francés y luego fue aplicada a la universidad consigue la carta de de sus tutores del director del departamento del director de la facultad y del rector una vez tienes eso tienes que enviar el una transferencia bancaria el cheque te envían el carnet de la universidad y busca piso en París que eso es muy difícil que tienes que hacer un dosier tienes que cobrar el el triple en tu alquiler de tu sueldo que eso es muy difícil porque te estás poniendo en tres mil euros entonces búscate garantores suele ser tu padre tu madre o tu hermano y por eso ya es más específico de la ciudad pero se puede o sea y te ha dado seis meses con toda la burocracia pero se puede en los de París es que depende del tiempo que te vayas si haces de tres meses o haces seis meses el miro en diciembre es que lo hice un pelín antes entonces tampoco tampoco lo sé pero bueno lo podemos discutir lo puedo mirar y discutir luego pero sí en realidad son complejas había alguna otra cuestión al fondo sí Lorena un momentito te acerco yo soy Lorena soy de tercero también de CAS como Marta no sé si estás de acuerdo conmigo en mi experiencia por lo menos yo he visto que es difícil conseguir una estancia de investigación predoctoral por lo que yo he visto o sea al menos en mi experiencia estoy viendo que sobre todo si estás en primero yo creo que piensan que mucha gente se va a quedar por el camino y no se molestan mucho yo creo que cuando llegas a tercero empiezas a ver una diferencia en cómo la gente reacciona cuando tú estás llamando a puertas como decía ella o sea en mi caso por ejemplo sí que veo que a medida que me voy acercando al final de la tesis las instituciones tienen otro interés te empiezan a proponer cosas aunque no tengas el título todavía te empiezan a proponer cosas tipo pues una investigación postdoctoral o vale te la doy pero tienes que tener el título en diciembre de 2020 mientras estás haciéndolo y tal entonces yo creo que es importante que si no lo conseguís durante primero o segundo no sé si bueno en vuestro caso ahora ya lo vais a hacer también en tercero pero yo creo que es importante no desanimarse y sobre todo cuando te vayas acercando cuando también decía Metzer y esto al principio tú estás muy en blanco entonces yo creo que ellos lo saben y que bueno que también dicen bueno vamos a ver qué pasa con esto y qué forma acaba tomando pero a medida que os vayáis acercando al final si no habéis tenido suerte antes intentadlo en el tercer año porque sí que os van a ver de otra forma y el proyecto ya tendrá mucha más solidez digamos y otra cosa que quería comentar también yo creo que es importante no encasillarse con tu proyecto o sea en mi caso por ejemplo mi tema de investigación general es framing theory y yo intento aplicarlo a diferentes campos o sea yo puedo trabajar con esto en antropología puedo trabajar en medios puedo trabajar en comunicación política entonces siempre encuentras desde tu nicho una aplicación que te puede valer para moverte a diferentes lugares incluso a veces bueno por ejemplo yo vivo en Oriente Medio pues hay muchas instituciones que quieren investigar en la conformación de la cultura árabe pues la teoría de framing también es muy importante en cómo la comunicación se transmite en estos países desde los medios desde instituciones religiosas etcétera entonces yo creo que siempre encontrar una sinergia y una aplicación multidisciplinar de tu experiencia de investigación te da muchas más posibilidades de proyección no sé si desde primero habéis visto una evolución respecto a cómo las instituciones reaccionan cuando llamáis a la puerta o por lo menos ha sido mi caso no sé cómo ha sido para vosotros es decir yo primero me planteé que quería hacer una estancia de investigación pero en ningún momento pedí para primero primero porque es que yo no tenía nada escrito o sea quiero decir yo ni en mi máster fue relacionado con la tesis es decir sí series televisivas pero no era mi tópico ni mi tema entonces cuando digo que me planteé la investigación es decir que empecé a ahorrar o sea yo empecé a pedir la estancia en segundo pensando en tercero porque es pensando en los plazos yo pensaba un año a vista entonces claro yo no me he visto que me hayan negado pero porque también ya iba con un proyecto pues un poco sólido lo que os digo pasarle el primer artículo que vean cuál es tu tipo de escritura tu nivel de inglés depende de donde vayáis nivel de portugués nivel de francés donde queráis ir entonces claro no me vi con esa tesitura pero os pueden decir que no y os pueden decir que sí también eso que os decía yo creo que también va mucho por cómo está el investigador en ese momento cómo está la universidad y cómo está el país UK ahora está con el tema Brexit y además es muy privado entonces te hacen pagar tasas teníamos casos aquí pues de María José Estables que estuvo en la universidad de lo diré bueno en la universidad inglesa que te hacían pagar X meses Estados Unidos no te hacen pagar per se cada mes pero los ratings para poder incluso aplicar están en mil dólares entonces claro también yo creo que es cada uno no sé si queréis añadir yo en realidad solo he hecho lo de Le Crea y es muy fácil aplicar no hay los plazos están totalmente establecidos y casi cada año son los mismos no suelen variar tanto dificultades normalmente no creo yo porque suelen ser también en ciudades de Europa o sea que te puedes trasladar sin ningún problema ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿han pagado alguna vez porque les publiquen algún paper? o sea no sé después de ir a congresos muchas veces te empiezan a llegar invitaciones para que publiques y claro primero te emocionas pero luego cuando entras a la revista hay una tasa para que te publiquen entonces ¿eso es recomendable o no es recomendable? hay artículos en los que te publican pero como la revista no es tan abierta tú tienes que pagar pero esto es una revista no es un congreso y no sé yo sí bueno no sé por ejemplo perdón que te interrumpa Metzeri fui a un congreso de la IAMCR y después me llegaron invitaciones de revistas indexadas pero tenía las dos veces que he ido las dos veces me llegaron pero tenía que pagar dinero para que publicaran el artículo completo no sé es que no tengo ni idea de a qué se referían ya no lo vi más vale por el caso que me dices yo también fui la IAMCR son las piratas bueno yo le llamo revistas piratas tenéis un artículo en el blog de Lluís Cudina que os da las indicaciones para reconocer una revista depredadora aunque descubrimos es el juego del topo descubres una y sale en venta más sí es verdad yo recibí otra oferta que así que era de un journal que no me hacía pagar y os dirían no no o sea cuando vais a publicar no pensáis en pagar o sea ni de broma o sea no de ni de broma que es decir vais a pagar lo siguiente o sea lo siguiente revisión de inglés si creéis que lo necesitáis muchas veces también puede que la revista misma os lo pida y como decía Metzeri si el journal al que vas a publicar publica en privado es decir publica por suscripción y tú quieres y eres tú como académico es tu decisión que ese paper esté público esté en open access y quieres pagarlo para que lo esté ¿por qué? porque te aumenta el índice H si te aumentan las citaciones etcétera sí pero que alguien te venga te publicó he visto que has hecho este congreso y que tu tema es este voy a publicar thank you next las de siempre Lexington Rochle Wox indexadas o que cuando entréis a la página la encontréis bien SJR va a ser vuestro mejor best friend bueno es de mi punto de vista pero cuidado con las depredadoras cuestión es muy importante lo que comentaba Marta del tema de las invitaciones es decir normalmente cuando ya recibes un correo de una editorial o una revista que te está invitando a publicar sea de pago o no normalmente no es recomendable que suelen ser revistas depredadoras sin embargo no todas las que te hacen pagar son depredadoras por ejemplo está el caso de la revista que además es española Prisma Social no sé si la conocéis es una revista indexada es Scopus no es Web of Science pero bueno es una revista que está bien indexada y en este caso pasas un peer review es decir ellos no te envían nunca invitación tienes que pasar un peer review y en caso de ser aceptado pagas 60 euros pero es por maquetación del artículo es decir hay que hacer esta distinción entre que tú pagues un proceso de selección digamos estándar y en caso de ser aceptado tengas que pagar una pequeña tasa por maquetación o como decía Marta por traducción o por publicar en acceso abierto o el hecho de que ya te estén enviando una invitación te pidan ya un dinero por adelantado realmente ahí no hay peer review en ese caso sí que no es recomendable es porque es SJR es decir que también os digo MIAR podéis buscar también o sea bases de datos que os den un background de rigor disculpad yo he aprovechado el momento he entrado desde el perfil que normalmente me es habitual a mí que es PDI pero para estudiantes hacéis el mismo recorrido si no yo os lo dije el primer día a los de primero vais a la biblioteca la gente de la biblioteca es súper maja os pedís cita o les pedís si en ese momento os pueden atender y se sientan con vosotros y os orientan en una cantidad de recursos que hay disponibles en la web que sé que a veces no los utilizamos simplemente porque o no somos conscientes de que están o no somos capaces de encontrarlos que esa es otra pero están como generar el currículum como ese currículum abreviado que tiene un formato que el ministerio cambia que luego cuando es el fecito vas a un proyecto vas a un premio cambia el formato están todos los formatos aquí incluso como introducir el currículum y luego que te lo baje directamente a los otros formatos con sus errores pero ya trabajas sobre un documento de hecho estas bases de datos tanto para revistas como para libros con los libros es más desconocido pero hay un ranking que luego cuando tenéis que aplicar a ciertas becas, propuestas plazas etcétera etcétera en el mundo académico el ranking es el que cuenta no es lo mismo publicar en un Rowledge en un Satch en un en un Gedisa por ejemplo que en una o en un Tirant-Lublanc que es la mejor considerada española en nuestro ámbito ahora que en una revista o perdónate en una editorial más desconocida o en una editorial que pueda estar trabajando de otra manera es una manera también de valorar si os interesa o no y si no consultar y bueno yo no hago como decía medser y comercial porque no participo de hecho os diría que lo de Lluís es sin ánimo de lucro absolutamente perdonad si además le pongo el nombre completo no se enfadará conmigo aparte de DigiDoc que tiene recursos mil Luis Cudina en su blog acostumbra colgar estos posts súper útiles como encontrar revistas académicas y conocer su impacto y visibilidad lo tenéis como hacer una revisión sistemática atributos de calidad repositorios como distinguir revistas depredadoras además te puedes suscribir está también la comlist donde os podéis suscribir y cuando aparecen normalmente revistas periódicamente no lo hacen con una periodicidad clara pero normalmente al semestre te hacen una lista estas son las revistas que hemos detectado que están bombardeando spam a la gente son correos muy personalizados que te hacen dudar y bueno ayuda a valorar también estas cuestiones y si no preguntad 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 somos red vale no lo olvidéis somos red entre vosotros y con nosotros bueno quería decir yo hice una summer school en un consorcio de universidades europeas que se llama Europeaum donde la Pompeu es parte me pagaron todo para ir una semana a Helsinki y ahorita si alguno tiene una tesis que tenga que ver con Europa con temas que tengan que ver con el futuro de Europa hay un programa de ellos de Europeaum que cierra la convocatoria este lunes que pagan 10 mil euros al año es un programa por dos años y cada trimestre vas a una de las universidades del consorcio y te pagan todo vas a Oxford vas a Leiden vas a Sorbona vas a todas estas cosas si alguien si alguien tiene una tesis que tenga que ver con temas europeos puede entrar a este programa y es cada trimestre hay una semana en una de estas universidades es rotativo y pagan 10 mil euros por año la página es Europeaum y ahí está abierta hasta el lunes hola buenas soy Carla soy de primero y me gustaría añadir algo respecto a lo que ha explicado Marta de las burocracias y las complejidades cuando intentas hacer una estancia en el extranjero yo tenía la suerte de tener una beca de máster para ir a Norteamérica estuve dos años y ahora tengo beca de doctorado y dos consejos uno es todos los procesos son muy largos y pueden ser bastante te desanimas tienes como una una montaña rusa de emociones durante el proceso porque desde que la pides hasta que te la dan y luego te vas igual pasan hasta dos años y tres años entonces yo os animo a hacerlo pero a mí me hubiera gustado que me dijeran que es duro es duro y aunque la consigas va a seguir siendo duro pero os animo muchísimo luego os diría que si vais a aplicar a muchas becas mejor en mi opinión aplicar a menos pero que sean más relacionadas con lo que vosotros estáis haciendo pero sobre todo con lo que queráis hacer que sea una aplicación más personal porque al final se presenta gente muy buena las becas son muy competitivas y la parte personal para mí es la más importante y la que os va a diferenciar de los demás candidatos por esa parte y por la otra aunque tengáis una beca os recomendaría que si tenéis pensado iros en lo que podáis ahorrad porque para mí el primer año en Estados Unidos fue muy duro tuve la beca de la caixa que es muy buena pero estuve en Nueva York y fue un año muy difícil porque tuve que pagar seis meses de alquiler por adelantado tuve que pedir el dinero prestado aunque luego te paguen todo el visado y tal tienes que adelantar todo el dinero con lo que te encuentras con una beca pero no recibes el dinero hasta bastante más adelante y es muy frustrante ver que tienes lo que querías pero que estás perdiendo años de vida en el camino hasta irte y yo creo que quería compartir esto porque estoy encantada pero me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho ojo que no todo es tan bonito como parece y hay que picar muchas piedras y sobre todo la parte económica puede llegar a ser un challenge el segundo año también tuve la suerte de que pude dar clases entonces mi segundo año pues como que cubrió todo el desastre del primero y ahora bien pero bueno igualmente os animo a que lo hagáis pero sabiendo que vais a tener que sobreponer bastantes baches en el camino sobre todo las primeras partes son muy duras incluso cuando llegas las adaptaciones llegas con muchas angustias económicas personales yo creo que es un tema sobre el que está muy bien que habléis entre vosotros porque también baja un poco o te previene quizá el estrés no lo podemos eliminar pero sí lo podemos prevenir yo he tenido una intervención y yo a propósito que ahora veo a Lorena hay mucha más oferta de postdocs también de becas postdocs y de premios no se ha hablado de premios pero los hay sí estad atentos presentaros a veces no piden que sea un trabajo acabado puede ser parte de vuestro trabajo que presentaríais como un artículo o que habéis presentado como un artículo a veces te piden que esté publicado o no y también es una manera de obtener fondos hay premios que aunque parezcan que son dotaciones simbólicas mil euros te ayuda a hacer un poquito de hucha no está de más estad atentos también a estas ofertas solo una cuestión que me parece relevante que por veces no hablamos que es como está bien todo el proceso de formación es muy lindo y lo demás pero vamos a intentar trabajar en alguna cosa con eso después y por ejemplo la comunidad académica no es tan internacional cuanto nos vende como creo que fue tú incluso ayer que estaba no sé fue tú que presentaste ayer que hablaste de que un artículo acá vale en Estados Unidos no vale y por ejemplo creo que una cosa muy relevante es tener en mente hacia qué países tú estás queriendo relacionarse y establecer trabajos y ser reconocido por quién ¿no? porque principalmente hablo por ejemplo desde la desde la experiencia inmigrante porque para mí está muy bien tener relación con algunos grupos de acá pero yo regreso a Latinoamérica entonces por ejemplo una preocupación que yo estoy teniendo en todo ese proceso es que yo tengo que ser reconocido por mis padres allá si yo perco pierdo dos tres años publicando y hablando con solo acá al momento de volver yo no vuelvo en el mismo lugar que yo dejé ¿no? entonces tener un poco eso en mente ya ya que por veces como estamos en una universidad europea y una universidad que nos va a dar muchas más ofertas dentro del mundo académico europeo podemos estar ilusionados de que eso está creando una buena hoja de vida y no siempre lo está yo creo que esto es de hecho muy importante lo que acabas de decir el saber cuál es tu mercado y cuáles son las reglas que valen en tu mercado porque a mí yo publicar antes de mi doctorado a mí me vale cero para mi carrera académica o sea mi universidad exacto mi universidad no lo considero en absoluto en España es distinto en Estados Unidos tampoco cuenta lo que tú publicas antes de ser doctor no lo puedes incluir en tu currículum académico entonces sí yo creo que es muy importante a nivel de marca personal y esto lo hablaba ayer en Marrodero y es muy importante saber cómo promocionar y el mercado en el que te vas a promocionar qué es lo que se va a valorar allí al hablar de estancias postdoctorales es verdad que es más fácil por lo menos por lo que yo estoy viendo es más fácil y a veces tú vienes desde esta chica bueno perdona es que no la chica que estaba en Nueva York que no te veía cuando estabas hablando sí ella comentaba esto lo difícil que es normalmente tú cuando te vas a una universidad de prestigio es complicado porque no te van a pagar tanto como si te vas a una universidad perdida en el mundo que te van a pagar porque realmente quieren que venga gente de calidad no la tienen entonces no es lo mismo irse a Colombia o irse a NYU o irse a donde sea que acabarte pues en una universidad en el medio de cualquier parte pero yo creo que al principio de tu carrera académica esto es una inversión que te va a traer retornos porque tú estás creando tu marca es preferible a lo mejor renunciar a una cierta estabilidad económica al principio cuando acabas de terminar tu doctorado estás haciendo tu postdoc y bueno pues pasar las canutas un par de años porque eso que estás haciendo esta experiencia en una universidad de prestigio te va a abrir puertas en tantas que al final dirás bueno pues sí fue una inversión fue duro pero ahora mismo pues recojo lo que he sembrado los frutos de esos años duros irte a una universidad sin prestigio que ya entras con una plaza que ya sí es cómodo y bueno pues en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones personales puede ser ideal pero quizás te estás cerrando puertas a futuro todo depende de un poco el plan que tienes y sí construir una marca personal construir una web saber qué es lo que se espera de ti en tu mercado es fundamental desde luego y sobre todo con tanta gente que venimos de bueno yo soy española pero trabajo fuera un montón de gente que viene de Latinoamérica si adaptarse al mercado me parece sí esencial estoy de acuerdo que las universidades prestigio y tal pero tampoco quiero que se desmerezcan las universidades pequeñas porque a ver hay que decir que no es que no tengan gente preparada creo yo creo que simplemente pues ciertos países pues no tienen los mismos recursos o no han tenido las oportunidades porque a lo mejor tienen unos Trinity College of Tablets que se las comen o otras pero también que tengáis muy claro el vuestro propósito porque si queréis ir a trabajar con un investigador muy específico que está en una universidad remota pues oye a lo mejor también nos da un algo o sea quiero decir que hemos hablado mucho aquí de Sorbonas de NYU etcétera que están súper bien obviamente y si vamos a los QS pues muy bien rankeadas pero que no desmerezcamos por favor las que son pequeñas aquí mi pregunta no tiene mucho que ver con la movilidad pero sí con el final del doctorado que ya que están en el tercer año tal vez les toque también que cuando terminamos el doctorado y pensamos que queremos seguir la carrera académica muchos de las universidades nos piden experiencia con clases en dar clases y tutorías y cómo empezar en nuestra carrera si solo pensamos en movilidad en nuestra investigación y cómo conseguir esa experiencia que ahora nos parece tan distante queréis responder vosotros doy yo una sugerencia estáis en grupos de investigación con profesores con profesores que están dando clases en máster y en grado a veces vuestros temas son perfectos para hacer una masterclass miro a Laura por ejemplo y dices dentro del grupo critic ¿quién está trabajando mejor que Laura? su tema nadie Laura es la que tiene los codos metidos hasta el fondo de los fondos en toda la investigación es una manera de empezar a tomar contacto con eso de dar clase que tiene su qué tiene sus momentos de pánico tiene sus momentos de plantearte cómo conectas vuestros directores de tesis vosotros os podéis ofrecer podéis hacer iniciativas como la que Marta y Daniel os comentaban es cierto que en el departamento hacemos una oferta formativa yo diría que enorme el año pasado al final del curso pasado me dediqué a hacer un recuento de las actividades que se habían ofrecido con la marca del doctorado es decir que se ofrecían como algo que vuestros directores de tesis podían poner en vuestros estos estupendos informes que os piden podían hacer la muesca de aceptado como actividad formativa eran 67 actividades algunas eran congresos de 3 y 4 días en un curso porque como habéis visto son 10 grupos ¿cuál es el problema? que somos 10 grupos cada uno con vida propia con sus tempos con sus calendarios unos con proyectos vivos otros con proyectos que acaban de cerrar otros con proyectos que están pedidos están en un limbo de espera como nos sucede a todos algunos te organizarán congresos y veréis que hay meses y hay semanas hay semanas en las que dices ¿y esta agenda? ¿de dónde salió? no la podía saber un mes antes para cogerme un vuelo y venirme porque sale como se puede a veces a veces sí que hay cosas que están muy planificadas con tiempo desde el curso pasado contamos con un Google Calendar para intentar no contraprogramarnos entre nosotros no siempre es posible pero por suerte como los intereses son diversos pues encontráis muchas actividades digo esto porque aún así somos un departamento muy abierto cuando hay una iniciativa por parte vuestra que queremos montar un seminario oye nos hemos encontrado a mí me da igual si es en el Spineau en el ascensor en el bar pero hemos visto que hay un elemento común o hay una metodología que nos interesaría investigar podemos encontrar a alguien en el departamento o fuera del departamento o tengo el contacto con una persona que quizá podríamos aprovechar invitar o he visto que viene un tribunal de tesis XXX y va a estar aquí tal día podríamos organizar que se quede un poco más y haga un workshop sobre ese tema porque he visto que este señor escribe aprovechemos un poco también esa tesitura a la hora de dar clases idem ofreceros a veces van muy bien estas universidades que decimos pequeñas o estos fogueos que necesitamos porque nos hace falta y hacen tablas o estos intercambios que se han hablado a lo largo de la semana del RRI de yo me voy a una asociación por la diabetes con niños por la temática que estés explicando me voy a un colegio porque quería un colegio pasa lo mismo no vayáis a un colegio ahora esta semana están histéricos preparando biencicos no os van a abrir ni la puerta no quieren saber ni lo que les vais a explicar no vayáis en junio pero si vamos a trabajar o queremos trabajar con colegios vayamos siempre con esta iniciativa de voy estos son mis intereses pero estamos es lógico os lo han dicho creo que diversas personas mi tesis es para mí pero tengo que pensar también para qué es este para qué de finalidad voy al colegio pico y necesito trabajar con vosotros pero me ofrezco a que en un momento dado voy a venir y os voy a hacer una charla para padres os voy a hacer una formación para profesores os voy a poner una plataforma o miles formas de intentar también interactuar y de todo lo que hagáis de todo ahora ya lo hago como cierre para que tengamos una pausa café y el señor Richard Rogers vea que entramos a tiempo y desmontamos estos mitos de los cuartos de hora de cortesía latinos de todo lo que hagáis papelito ¿vale? se ha dicho pero sí sí papelito sí puede ser con el sello certificado con la firma sobre todo esa carpeta de qué hice y ahí está por niño que sea porque además aquí se ha enfocado mucho a que vuestro futuro es académico yo no estoy de acuerdo ¿vale? pero entonces tendréis que oír este discurso de que la academia está fatal bueno todo el sector público y privado si nos ponemos en plan deprimente pues todo está muy mal ¿no? no tenemos que intentar encontrar también nuestras vidas ¿no? cada vez más se va a ir premiando esta transferencia de conocimiento tenéis que pensar también que hay vidas profesionales intentaré organizaros un seminario sobre personas que han hecho el doctorado pensando en quedarse en la academia y han acabado con buenos puestos ¿no? y los mira ellos porque sé que los conocen ¿no? y se han doctorado recientemente esos compañeros y están con trabajo en la calle con buenos puestos de trabajo de lo suyo además y la empresa le reconoce que la formación de doctorado es un valor añadido os lo digo un poco para daros ánimo si os vais a mover en el mundo de la academia igualmente registrad todo lo que hagáis planificadlo buscad ayudas preguntar 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 ¿sí? no dejéis de picar tanto dentro como fuera y de firmar papeles sé que me vais a reconocer al final de esta semana como la chica que va persiguiendo para que firméis sigo siendo esa persona algunos me habéis dejado firmas pendientes y si es el caso pedid ahora reclamadlas pero es un consejo para la posteridad también soy una de las personas junto con Carlos que está dispuesta a atender vuestras demandas necesitamos un espacio queremos organizar un seminario queremos una formación ¿sí? contactad hacerlo y pedid yo solo quería decir una cosa yo solo quería decir que vayan a todas las defensas de tesis que les sean posibles independientemente de que no sean sus temas porque da visión de cómo es el protocolo cómo es una presentación de tesis a mí con la de Pablo me espantó un poco la magnitud es que era una tesis enorme como de dejen de ir a las presentaciones de tesis de sus compañeros el mes antes de defender su tesis este sería el consejo porque está muy bien ir a las defensas de tesis de los compañeros coges ideas ves el protocolo todo eso para romper un poco esa barrera de la defensa como un acto final de todo un proceso de investigación pero yo les invito porque es muy interesante conocer otros temas pero sobre todo conocer el protocolo que implica el pararte enfrente de un auditorio o de una sala para presentar tus tres o cuatro años de investigación creo que es que es un rodaje que ayuda a estar tranquilo yo os digo que no lo hagáis el último mes porque entonces lo que os decía Guillermo Echauri ayer que hacemos comparar Dios mío que gráficos no haré nunca unos gráficos este tema es súper fácil de explicar porque todo nos parece mejor más fácil más dinámico id aprended compartir aprovechad que esa persona se acaba de doctorar el día que leéis la tesis no estáis por nadie pero estáis en una nube extraña donde no acabas de percibir que es lo que acaba de pasar pero sí que podéis pedirle el contacto y decirle en unos días te escribiré y me encantaría compartir lo que sea creo que forma parte de la formación de un doctorado que es muy solitario pero que no tiene por qué serlo en ciertos aspectos que son aquellos fundamentales no, no, no la parte de acompañamiento ha de estar y qué mejor que vosotros mismos entre pares para hacerlo muchas gracias a todos por por aguantar por participar de la semana sé que el formato es intenso que se hace largo que son cinco días está hecho así en parte porque mucha gente venís de fuera y otras soluciones como haceros venir un día por semana durante tres meses sería inviable para la gente que se tiene que pagar una estancia aquí o que tiene que estar viajando desde diferentes puntos sé que supone por otra parte elementos de sacrificio de estar aquí una semana contenidos y concentrados pero también fomenta que podáis tener más espacios continuos de conversación conoceros poneros cara y contactar entre vosotros os enviaré y lo haré personalmente una encuesta breve Google Forms ¿vale? sobre cualquier sugerencia ser sinceros será anónima no os lo puedo garantizar pero nos es de mucha ayuda saber qué os ha parecido bien mejor qué repetiríais qué acortaríais qué suprimiríais ¿sí? del formato y cualquier otra idea que pueda enriquecer la experiencia ¿vale? hacemos pausa café y volvemos para Rogers gracias Gracias.